Es un sitio con historia, es un sitio que vos decís, acá se vivió, se trabajó para el país. Nos conocemos, vas caminando por la calle y te saludas, no es que vivimos en un barrio donde no nos saludamos. Antes, antes, Goez en realidad era un barrio que no, por lo menos yo no lo tenía como bien catalogado. Era un barrio que para mí era peligroso. Era peligrosísimo, claro que sí, yo no, no. Vos tenías que tomar tu taxi y le decías a dónde ibas a ir y el taxista te decía que no te llevaba. Y era complicado, estaba vinculado como zona roja, zona de delincuencia, droga. Bueno, igual la pasamos bien. Cuando visitamos el barrio Goez específicamente, fue en el año 2007, 2008, nos encontramos con una zona que había perdido de alguna manera su brillo, su esplendor. Y de ahí se comenzó a trazar un plan junto con la Intendencia de Montevideo y otros organismos del Estado para ver cuál tipo de intervenciones podía ser la más importante. El secreto un poco, muchas de estas intervenciones, es encontrar un proyecto ANCLA. Un proyecto que de alguna manera haga de eje para la recuperación patrimonial del barrio. Y en este caso, ese proyecto ANCLA fue el mercado agrícola. Era una duda, era toda una incertidumbre. Vos te decían mercado agrícola y vos no pasás ni por la puerta. Y de un día para el otro dicen, no, mirá que esto va a ser un mercado, donde va a venir gente, este tipo. Era un edificio que estaba prácticamente en ruinas, muy abandonado. Vos veías acá un edificio y soñabas con lo que podías llegar a ser. Era lo que a vos te enamoraba. Yo hace 43 años que estoy viviendo acá en el barrio. Yo nací, me crié en este barrio. Bueno, a los 15 en realidad conocí a los que es hoy mi marido. Y a los 17 años me casé. Y pasé a vivir a un ranchito. Era bloques y chapas, que se llovía por todos lados. Fue como difícil acostumbrarse, pero uno se acostumbra. Cuando hay amor, digo, uno se acostumbra a todo. Entonces terminás acostumbrándote. Antes decías, buscabas trabajo, vivo en el mercado aurícola, no te daba nadie trabajo. Sin embargo, ahora uno dice, vive cerca del mercado aurícola, el famoso MAM, y tenés todo ahí abierto porque la zona ha cambiado, ha levantado. MAM, y tenés todo. Logramos acceder a una vivienda con muy buenas condiciones de vida, nuevos, sin humedades, que eso hace a la calidad de vida. Toda la vida decía, algo que me pase que yo pueda arreglarla y no irme de acá, decía yo. Yo no me quiero ir, pero la quiero a otra casa. Y un desastre, se llovía todo, todo, todo. Lo que era el cuarto de los nenes era un desastre. Había hongos en el techo que salían así para afuera de la madera. Y ahí dijimos, bueno, prendemos fuego la casa o arreglamos o hacemos algo. Y era todo imposible hasta que yo dije, bueno, estás perdido por perdido. Y fui y enseguida me llamaron. Y ahora fuimos los últimos. Entramos así, no sé por qué. Contentá porque, bueno, te lo cuento y lloro. Y bueno, porque iba a tener a mis hijos en una casa seca. Que era lo que yo más quería, ¿no? Y los hijos que te cambian también. Pensar que dentro de pocos años mi hija va a salir a la calle sola y todo eso, como que... Dejó de ser esa zona roja de mortería. Sí, obvio. Nadie cree esto hoy por hoy. Como que nos contagiamos uno a otro con esa buena onda y mirá, che. Y nosotros siempre le pusimos la mejor cara. O sea que yo ya con esto ya no quiero matar. Tengo mis hijos, abro mi casa nueva. 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 Aquí, sí, ¿no? Gracias por ver el video.